¿Cuál debería ser, Vito, desde su perspectiva, el perfil de la persona que ponga a Barcelona en ese puesto de la mesa ejecutiva? Para mí, alguien que sepa de televisión, el perfil era Cuentas, déjeme decirle. Cuentas tenía el perfil adecuado. Y además que todo y me dijo yo que el proyecto es el comienzo, Vito. Claro, y yo la verdad le digo una cosa, lo que pasa es que Cuentas es un hombre de un ego tremendo, peor ahora que está en Barcelona. Se cree, púchica, una mezcla de Bernabéu y Jaume, o sea, Jaume es el hombre más poderoso de la televisión deportiva del mundo, Jaume. Jaume, él maneja toda la Champions, todo lo audiovisual de Media Pro, es el dueño de Media Pro, Jaume. ¿Ya? Entonces, este Cuentas se cree una mezcla de Bernabéu y Jaume, el dueño de Media Pro. Y la verdad que para el medio ecuatoriano, le digo, ¿por qué a mí me gusta hablar de frente? Para el medio ecuatoriano, Cuentas es sobrado. Yo se lo he dicho a él, mira, la Noche Amarilla debe ser tu gran empresa, hacer lo mismo en Cali, en Santiago. Lo que Cuentas hace acá con la Noche Amarilla, no lo hace ningún equipo en América Latina, perdóneme. No lo hace, es verdad, tiene toda la razón. Perdóneme. Cuentas en lo que él sabe, es sobrado para el fútbol del Ecuador. No, y él ha demostrado que tiene mucha capacidad. Olvídese. Que tiene mucha capacidad, lo ha demostrado. Yo creo que él se equivoque en algo. Mire lo que le digo. Él debió haber seguido en la liga. Y en teoría, decir, decir como un muchachón, hijo del papá, que dice, yo no soy dirigente. Y todo el mundo sabe que vos sí eres dirigente, pues. Entonces, él debió haber dicho, bueno, yo no sigo en Barcelona, me voy a la liga. Pero seguir mandando en Barcelona, pues. Y ponerlo a Marcelo Ponce, poner a cualquiera de los que son de confianza de él, como pantalla. Como pantalla. Su mano derecha. Claro, lo que pasa es que Cuentas se alejó de mí cuando vinieron ciertas críticas. Pero si él me hubiera dicho, ¿qué hago? Yo le diría, sigue en la liga profesional. Que el conocimiento que tú tienes de todo lo que está relacionado con la liga profesional, es largo, largo, más que Lord, más que toditos. Porque Cuentas es inteligente, es avispado. Muy inteligente. Muy inteligente. Muy capaz. Pero es sobrado y tiene su ego. Está bien. Todos tenemos nuestro ego. Eso sí. Ahí yo soy el que menos lo puedo criticar. Yo también me manejo el mío. No creo yo. Ya. Pero déjeme decirle algo. Pero él se dejó llevar por el ego. Porque si él dice, ¿sabe qué? Ok, dejó a Barcelona, pero en el fondo podía haber manejado una jugada con Ceballos para aparentar que él dejaba a Barcelona. Y él seguía atrás bastidores manejando el puesto de él en Barcelona y ponía un membrete. Para poner hipótesis, repito, no estoy diciendo que esto haya pasado. Entonces, ahí se equivocó él. Y para poner hipótesis, repito, sin querer decir esto es lo que pasó. Y se le dijeron, ¿sabes qué, Ceballos? Usted va a tener a alguien aquí, pero no cuentas. Porque eso es lo que a mí me sonó cuando el señor Lord dijo, esto no es, aquí no votamos por equipos, sino por nombres. O sea, la gente, los que votaron, no lo eligieron a cuenta. Sonó que no lo querían. Por las razones que sean, ¿no? Yo creo que todos compartimos las virtudes que conocemos públicamente, pero por alguna razón no tuvo los votos que tuvieron los otros. Por las razones que fueran. Se hablaron de tantas cosas, inclusive reuniones, llamadas telefónicas, para mover el tema de los votos. Pero quizás ese fue el problema, Vito. Que alguien o varios no quisieron que cuentas esté ahí. Ese es un tema que habría que analizarlo muy a profundidad. Pero no quieren que esté a cuentas ahí, porque a cuentas no lo van a palomear. Eso también es verdad. A cuentas no. No es ningún gile. Vea, yo sé, yo sé que todo ese grupo le tiene envidia a cuentas. Sí. Lo digo de frente. Porque cuentas en España, cuando viajó ese pelotón, les demostró, les demostró que él sí sabe cortar el bacalao, mientras los demás estaban con gilet, ¿ya? Cuentas estaba con un yatagán, ¿ya? Ah, esa es la verdad. Se enfermaron, se encelaron del conocimiento, de la experiencia, de la sabiduría de cuentas. De la capacidad de cuentas. Entonces, el manipulador más grande que ha tenido el fútbol ecuatoriano en la última década dijo, no, este tipo es peligroso, a este hay que sacarlo. Apliquemosle el reglamento. ¿Por qué? En un comienzo sí lo aceptaron. Claro. Sino que cuentas también se mostró demasiado sabido en España. Muy canchero. Porque él tiene conocimiento. Es que él sabe, claro. Ya. Lo demostró en Barcelona. Y el ego es lo que lo está liquidando a cuentas. No usa la ILE. El ego, el ego de él por mostrar todo lo que... Sacó el cuchillo de Rambo. Toda la riqueza, toda la riqueza de sabiduría, de experiencia, de conocimiento, de inteligencia que cuentas la tiene, ¿ya? Entonces, ese ego es lo que lo ha dejado fuera de la liga y es lo que para mí también, por todos esos escándalos que se han armado en contra de él, también lo está dejando fuera de la presidencia de Barcelona. Porque la gente le tiene bronca. Pero la gente no sabe, no sabe la valía que tiene dentro, internamente, dentro del directorio de cuentas. La capacidad de administrar. La capacidad para gestar, para manejar, para administrar, no administrar, para gestar dinero para el club, ¿ya? Claro. Y para esa capacidad que tiene de negociación, ¿qué no la tiene Ceballos? Entonces Ceballos no lo va a aflojar nunca, cuentas. Se complementa, se complementa. Le digo que para mí él, el ego lo deja fuera de la liga, el ego lo deja fuera de la presidencia de Barcelona. Porque si ahorita vamos a una elección y tú lo pones a Aquiles y cuentas, el 80% se va con Aquiles. El 80%. Por carisma hoy. Por todo, por el ancestro familiar, su abuelo fue el primer presidente bicampeón, él ha hecho un buen trabajo en la Comisión de Públicos. Sí, sí, excelente. Excelente.